La serología es una herramienta muy importante en el manejo de poblaciones animales, lo que es salud animal, porque tenemos que tener herramientas para poder determinar si ha habido una exposición a virus de campo o bien para ver cómo han respondido las aves ante vacunaciones contra diferentes enfermedades. Entonces es muy importante establecer un programa de serología rutinario, de manera que tengamos muestras, no de todos los lotes, pero sí de lotes al azar, de manera que podamos identificar tendencias en respuestas serológicas. Y además de tener muestras al azar, también debemos incluir muestras de lotes, por ejemplo de pollos de engorde, de ponedoras, de reproductoras, que sabemos que tienen algún problema específico para poder contrastar con el resto de la empresa. Además de tomar muestras, de hacer serología, es muy importante tener alguna persona dentro de la empresa que organice los datos y de manera que podamos analizar los resultados de serología lo mejor posible, porque no debemos invertir en serología si no tenemos realmente personal que interprete y utilice los resultados de serología en forma productiva. La inmunosupresión es un tema muy amplio y muy mal definido, pero lo que sí sabemos es que cuando hay problemas de inmunodepresión o inmunosupresión, se afecta directamente la capacidad de las aves para responder a cualquier problema de tipo infeccioso. Entonces, todos los esfuerzos deben estar dirigidos a proteger al sistema inmune a través de vacunaciones contra enfermedades como Marek, Gumboro, anemia infecciosa, controlar micotoxinas en el alimento y establecer las mejores prácticas de manejo posibles en el campo de manera que no haya problemas de inmunodepresión, porque cuando los hay, tendremos muchas consecuencias de tipo infeccioso, primordialmente de tipo bacteriano, que al final de cuentas resultan en pérdidas económicas a nivel de producción viva y pérdidas económicas a nivel del matadero, por ejemplo, en el caso de pollo de engorde. Y reproductora pesada, pues un sistema inmune que no está perfectamente protegido puede conducir a una muy ineficiente transferencia de inmunidad materna hacia la siguiente generación, a la porgenia. Y el caso ponedora comercial, como son animales que se conservan por lo menos por 70, 80, 85 semanas, es de primordial importancia proteger el aparato inmunológico de manera que la protección contra enfermedades infecciosas dure hasta esas 80, 85 semanas. Bueno, realmente el papel de las vacunas recombinantes en la industria es un papel que es relativamente nuevo. Estas vacunas tendrán apenas unos cuantos años en el mercado. No son vacunas perfectas, pero tienen una eficacia bastante aceptable. Sean vacunas recombinantes contra laryngotracheitis, influenza, neocastle, gumboro. Entonces, todavía quedan mejoras por hacer. Sin embargo, estas vacunas están haciendo un trabajo bastante aceptable en el campo. En el caso específico de la industria peruana, las vacunas recombinantes que se utilizan con mayor popularidad en el Perú incluyen vacunas contra gumboro, vacunas recombinantes contra gumboro y vacunas recombinantes contra laryngotracheitis infecciosa. De estas sabemos que las vacunas recombinantes contra gumboro indudablemente han hecho un desempeño mucho más que aceptable. Realmente se han desempeñado muy bien. En el caso de las vacunas recombinantes contra laryngotracheitis, siempre y cuando no haya un desafío muy importante en el campo, las vacunas tienen su lugar, han hecho un desempeño relativamente adecuado. Cuando llegan a tener un poco de problemas es cuando hay demasiado desafío de campo, específicamente laryngotracheitis. Y en ese caso, bueno, a lo mejor hay que complementarlas con vacunas inactivadas, que es la única otra opción que se tiene en el Perú. En otros países normalmente lo que se hace es vacunar con vacuna recombinante al pollo de engorde. Y en el caso de pollos que se llevan a una edad muy avanzada, se vacuna con virus vivos atenuados. En el caso de ponedora y reproductora es otra situación. La experiencia nuestra es que las vacunas recombinantes por sí solas no han hecho el trabajo suficiente para protegerlas. Y en ese caso hemos tenido que recurrir a la utilización rutinaria de vacunas producidas en cultivo celular.